Difícil situación climatológica se vive en Estados Unidos. Dos puntos clave nos sirven de escenario de transmisión, además de tener para ustedes la imagen satelital en vivo y directo de la trayectoria de Sandy. Estos dos puntos son Nueva York y Washington. Tenemos a Isa García desde Nueva York, desde Washington también nos atiende Aurora Samperio. Vamos a iniciar en Nueva York, situación bien delicada. A Isa, quisiéramos que nos actualizaras una vez que ya conocimos hace algunos minutos las declaraciones del alcalde Bloomberg. Saludos Maragira, saludos Aurora. Efectivamente, como tú bien decías anteriormente, las autoridades aquí de Nueva York, el alcalde Michael Bloomberg, ha asegurado que lo peor ya pasó, pero aún sigue habiendo peligro debido a las inundaciones. Aquí continúan en Nueva York las lluvias esporádicas, también las temperaturas han descendido en esta ciudad que es la más poblada del país, mientras en ciudades como Virginia del Este, sobre todo en Virginia del Este, está cayendo nieve. Esto como resultado de la colisión de Sandy con dos frentes fríos, Maragira. La situación acá, según lo ha descrito Bloomberg, primero que todo se dice que hay 10 muertos en Nueva York, aunque se habla de 16 en todos Estados Unidos y uno en Canadá. También se habla de que 7.5 millones de personas, o en otros medios se habla de casi 8 millones de personas carecen de servicio eléctrico. También se ha dicho que anoche durmieron en refugios unos 11 millones de estadounidenses. Y una información muy importante que dio el alcalde Bloomberg es que el total de las casas que han sido destruidas por ese fuego que se propagó muy rápido debido a los fuertes vientos de Sandy, llegó a 80 casas. Son 80 casas las que fueron destruidas en Queens debido a este fuego que fue controlado por los bomberos. También se habla de que se le dio la posibilidad a las personas que la necesitaran de pedir ayuda a las autoridades locales y de permanecer en los refugios el tiempo que sean necesarios. Esto todavía en Nueva York, no se sabe cuándo se va a restablecer la luz en algunos lugares, no se sabe cuándo va a reiniciar el sistema de metro. Recordemos que al menos 7 túneles Maragira del sistema de metro fueron totalmente inundados. Sin embargo, Bloomberg dio buenas noticias hoy para los neoyorquinos. Dijo que en la tarde sobre todo se pudiera empezar a restablecer, empezar a restablecer, repito, el sistema de autobuses y también el sistema de los túneles. Se podrían empezar, los túneles no, me equivoco, los puentes podrían empezar a abrirse. Los túneles no se sabe cuándo van a abrirse debido a que muchos fueron inundados. Esta recuperación de Nueva York podría tardar, sobre todo en la parte de los metros, la parte de los metros podría tardar entre 14 horas y 4 días, o quién sabe si en algunos lugares mucho más. Se habla de pérdidas entre 10 y 20 mil millones de dólares. Solamente aquí en Nueva York, Maragira, por eso se habla de que los daños son enormes y no tienen precedente en esta ciudad. También se habló de que el metro y el aeropuerto seguirán cerrados el día de hoy.